De hoy para adelante queremos que algunos misioneros que quieran ir para allá, los de aquí, de Puerto Rico, que alcancen allá. Allá está mi dirección, hermano. Sí, gente. Cuando gusten para allá. Allí frente a la pantalla del televisor también podemos ver el número del hermano Adalberto Santiago. Sí, sí. Usted se puede comunicar directamente con él si usted desea ir a las misiones, si usted desea aportar a las misiones. Hermano, yo pienso que esta es una oportunidad para que usted abra las puertas de la bendición del Señor para su vida. Estos son hermanos en la fe que están siendo perseguidos y que necesitan el respaldo del pueblo del Señor. Si quieren, hermano, si ellos quieren que vayamos a llevar una charla por sus iglesias, sacamos fechas y vamos con los libros, los videos, los documentales y los banners. Usted dan charlas por la iglesia. O sea que le dan el update y le ponen al día de los que está hoy en día la iglesia perseguida. Sí, hablamos, estamos en una hora con ellos, hora y media, dos horas, lo que ellos nos puedan dar. Sí, bueno, y mire, estamos hablando de que el hermano aquí, Manuel, perdió su brazo, le iban a cortar la cabeza y yo por lo menos, yo no he visto en ningún momento que él diga que él no quiere seguir predicando porque aquí cualquiera viene y le pasa cualquier bobería. Ay, que ya me estoy muriendo, ay, que ya no me llega el dinero, ay, pero se dejan del Señor. Y aquí vemos entonces un precio mucho más alto y un precio que usted ve, aquí yo no veo comodidad por ningún lado. Bueno, referente pues a la iglesia perseguida en Chiapa, ¿cuál es específicamente el trabajo ustedes están llevando, yendo a los lugares que no se ha predicado todavía? O a qué lugares más o menos, por lo menos para saber, ¿verdad? Ah, de ahí del municipio donde estoy, porque yo vengo de un municipio que se llama Tila Cheapac, México. De esas comunidades, bueno, hasta la fecha he entrado a otro municipio que se llama municipio de Sabanilla, hay un lugar que se llama Moyos, municipio de Sabanilla, y donde no han sido alcanzados muchos lugares es el municipio de Tila, y hay muchos lugares donde no hay temblos, no hay hermanos, y ellos también necesitan la salvación, hermano. Amén. Bueno, y aquí también, hermano Adalberto, yo veo aquí entre la lista, está Irán, está Emiratos Árabes Unidos, o sea que casi todos los países que están que persiguen a los cristianos son árabes. Hay una gran, o son árabes, o son musulmanes, o son comunistas, mayoría. En la India vemos algo, un reflejo allí, lo que es los hinduistas. Por ejemplo, los budistas, que son las tres religiones principales que están dentro de ese lugar, pues no tienen una persecución per se, pero son muy fundamentalistas, los japonés, Japón, Laos, Vietnam, Corea del Norte, estos lugares pues tienen esas religiones, y todo ahí en Asia. ¿Y los marginan? Bueno, que es difícil poder traer, por ejemplo, el cristianismo. Japón, que fue conquistado en el 45, tiene 106 millones de chintos, una religión que adoran los ancestros y tienen 96 millones de budistas, y cristianos solamente tienen 1.5 millones de cristianos. Y menos de 30 mil iglesias tienen allí. En la India, pues vemos lo que es el hinduismo, 350 millones de dioses, mil y pico de idiomas y dialectos. Es increíble la lucha que tenemos en esos lugares. Yo no sé, verdad, pero yo no he ido todavía a la India. Mi abuelo tiene por allá un orfanato, y hay alguien que con mucho amor, verdad, lo está llevando, y eso el ministerio ayuda y mantiene estos orfanatos, porque hay muchos niños abandonados en la India. Pero de lo que yo hasta había escuchado los otros días, es que ellos tienen como dioses que veneran a las ratas, y hay parte de cosechas grandes que ellos les sueltan las ratas para que se las coman, y los niños muriéndose de hambre, y ellos muriéndose de hambre. Hay otra cosa que tenemos que notar, hermano, y es el problema que tenemos con las niñas. En muchos de estos países, hermano, la niña es despreciada. Ya en lo que es el país chino, países de la India, cuando tú tienes una niña en tu familia, pierde todos los derechos y todas las bendiciones, y ya no quieren las niñas. En años atrás estaban envenenándolas, hermano, para que no tuvieran el problema de la parentera, pues las mataban, le echaban veneno y las mataban. Y ya hay problemas, por ejemplo, en la China, donde hay más de 25 millones de hombres que no han conseguido una mujer para casarse. Estaban, por ejemplo, las refugiadas de Norcorea, que salen 25 mil todos los años a través de la frontera, las pescan, hermano, y se las venden a estos hombres de las montañas verdes. Increíble. Es increíble. Así que oren por las niñas, sufren mucho, la mujer en muchos de estos países sufren mucho. No, y yo quiero aprovechar el caso de estos países árabes donde, honestamente, la mujer no vale nada. Pues aquí en el caso de Puerto Rico, está, pues, lo que tiene que ver con estos países, la religión que tiene que ver con estos países, está cobrando fuerza y aquí hay más de 3.500 puertorriqueños y puertorriqueñas que se están convirtiendo, pues, a este tipo de religión. Yo no me explico cómo, porque la puertorriqueña, perdonando, pero en su mayoría bastante dominante que ella. Entonces, yo no creo, yo no puedo entender cómo se puedan convertir a estas cosas. Parece que viven como viven acá, no tienen un sentido común de a dónde o qué es lo que ellas se están convirtiendo allí. Sí, sí, es que el Evangelio es fuerte muchas veces y han pasado muchas experiencias, pero Dios las sigue esperando con los brazos abiertos, hermano, para que vengan, que regresen a casa, que las va a perdonar, las va a amar y las va a recibir, les va a dar una nueva oportunidad. Pero recuerden, tienen que esforzarse, mis hermanitas. Amén, amén, amén. Bueno, hermano Adalberto y hermano Manuel, ha sido más que un placer él tenerlos invitados aquí en nuestro programa. Yo pienso que este programa ha sido más que importante porque así ponemos al día a la Iglesia de la persecución terrible que se está dando a nivel internacional. A veces nos enfocamos en la persecución que por lo menos habrá después del arrebatamiento, que esa sí que será a nivel internacional mucho peor. Pero es bueno enfocarnos en la actualidad, ya que la Iglesia no se ha ido aún en el arrebatamiento, en la actualidad por los países que debemos de orar, por la Iglesia en estos países en los cuales nosotros debemos de clamar y debemos de pedirle al Señor. Llorar por la paz de Jerusalén, hermanos. Amén. Jerusalén, hay muchos hermanos que están sufriendo también. No tienen comida, no tienen donde vivir. Personas que sufrieron durante el tiempo del holocausto, hoy en día están hambrientos, están en las calles, están necesitados. Oremos por Jerusalén. Guau, y antes de terminar, ¿a qué se debe que ellos están así? Están desamparados y sin religión también, porque han perdido su religión, hermano. Es increíble. Bueno. Pero para eso nosotros como Iglesia del Señor tenemos las rodillas para orar y para aclamar y para que el Señor se glorifique con poder. Bueno, hermano, hermano Manuel, vamos a estar orando. Está de ahora en adelante su iglesia, su congregación en nuestras oraciones. Le queremos recordar, antes de terminar, vamos a ver nuevamente el número de teléfono del hermano, aquí presente, el hermano Adalberto, que es el que está bien envuelto en cuanto a esto. Usted lo puede llamar, él puede dar conferencias, como bien lo había dicho, conferencias sobre... Sí, damos la charla. La charla de lo que está viviendo la iglesia en la actualidad. Sí, también. El hermano Adalberto, pues puede contactar también al hermano Manuel Gómez para que... Si él lo quieren invitar luego para que dé su testimonio o para también ayudarlo, ¿verdad? Si quieren ir allá, hermano, le abrimos puertas, le damos toda la información de contacto para que puedan llegar donde ellos están y ayudarles con biblia. ¿Qué ustedes necesitan allá? Biblias, dinero para terreno, para construir templos, ropa, ropa también para niños. Sí, ropa para niños. Eso se puede... Ropa, zapatos, para niños. Ahora, como yo le decía al principio que he tenido, o sea que tengo otros tres misiones más, pero necesitamos comprar terreno para construir más templos. Tengo también proyectos de construir cinco salones para niños, para construir cinco salones para formar un instituto bíblico infantil. Amén. Bueno, así que usted puede llamar a ese numerito de teléfono. Se necesita la ayuda de la iglesia. Bueno, no nos queda más que terminar en nuestro programa hoy, así que ha sido más que un placer nuevamente compartir con ustedes en nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila, junto con el hermano Adalberto Santiago y el hermano Manuel Gómez, que hemos estado compartiendo en nuestro programa hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde, hacia adelante en el Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.